Bueno, es muy simple. Hay una teoría de Baglini, que es un diputado radical de Mendoza, que dijo que cuando más lejos está del gobierno, más cosas se hablan. Yo conozco la realidad. Ustedes creen, creo que me ven andando por todos lados. Hoy estoy acá a la mañana y estoy con un poco de gripe, pero la vamos a superar si Dios quiere. Y nosotros, por darte un ejemplo y no marearte de números, en todas las obras que estamos haciendo, que son alrededor de 450 millones de pesos, tenemos 38 millones de pesos a pagar de redeterminación. ¿Qué es eso? El asfalto empieza en un momento y termina después. Y después te pasan el número del aumento que tuvieron ellos en el cemento, en la mano de obra o en la obra. Por ejemplo, las escuelas que vos terminás, la escuela número 20, cuando la terminés, nosotros la licitamos por 9 millones de pesos, vas a estar casi en 12 millones de pesos. Pasó lo mismo con la escuela de teatro, pasó lo mismo con la escuela de idioma, pasa lo mismo con la escuela de, como se llaman, las piletas. O sea, hay un que lo puede ver, lo puede leer, puede bajarme, lo puede pedir a mí, y se lo doy, que hay un punto que dice que hay redeterminación de precios. En un país que vamos a estar en el 60% de inflación, él no puede pretender de que yo baje impuestos cuando también existen impuestos, como es la tasa retributiva de servicios, que ha perdido 4 puntos de recaudación. O sea, porque la gente, nadie dice que no haya dificultad, nadie dice que haya bolsones de vulnerabilidad. Claro, en ese sentido lo planteaba Iparragui, la situación social. La situación social está controlada, no está controlada solamente por el Estado municipal, ni por este intendente que según él, yo estoy en el siglo XX, yo creo que estamos dos iguales, los dos hemos nacido en el siglo XX, lo que pasa es que yo aprendí bastante porque trabajé mucho en muchas cosas, y él hizo solamente política, que eso es una gran diferencia entre uno y otro. Y el resto, bueno, ahora me perdí un poco. No, está en la situación social. La situación social está ayudada por Cáritas, está ayudada por los evangelistas, está ayudada por muchas BNG, está ayudada por los bancos de alimentos, está ayudada por nosotros. Tandil es una ciudad muy solidaria, no falta nada en el sentido así extremo, no falta absolutamente nada. Que no esté llegando fin de mes, que no la pase bien, no te lo voy a negar. Pero nosotros no tenemos una super demanda, tenemos mayor demanda de alimentos, tenemos mayor demanda de pago de gas, mayor demanda de ayuda para pagar energía, y lo estamos cubriendo perfectamente, lo estamos cubriendo perfectamente. Y por supuesto que falta trabajo, pero eso es una macroeconomía que no la manejo yo. La macroeconomía no la manejo yo. Yo estoy manejando 450 millones de pesos que son de obra, que como vos lo verás, si querés, cuando salgas, pregúntale a los obreros que están trabajando acá de dónde son, son todos de Tandil. Esos 450 millones que los conseguimos haciendo gestión, viajando. ¿Con qué fondo se hace hasta ahora? Esto es presupuesto municipal. Esto es presupuesto municipal, porque te conté de entrada que lo teníamos, habíamos puesto en el presupuesto del año pasado, y cuando se produce toda la corrida y todo, dejamos algunos proyectos sin hacer. Pero toda la gente que cree que eso está trabajando en esta plata que hemos conseguido, es la mayoritariamente gente de Tandil. Las escuelas las está haciendo la Fundación Falucho, o sea, el asfalto lo está haciendo Tenue. Son todos de Tandil, todos que han ganado por licitación. No le pidan a un municipio que haga una fábrica. Nosotros tenemos propimes, propimes. Ayer yo acabo de entregar un monto de dinero a más de 40 personas, y vamos a entregar la semana que viene lo mismo. Y le damos al que toma un empleado en blanco, 3.000 pesos por mes, por dos años, empleo joven, para ayudarlo a las cargas sociales. Y el que ha sido desempleado o ha perdido el empleo, que tenga más de 30 años, también le estamos dando. Estamos totalmente ayudando en la parte social. Totalmente. Tenemos más de 800 alquileres que estamos ayudando. Hemos entregado 60.000 bloques, 60.000 bloques a 600 familias para que mejoren sus viviendas, en lo que va del año, en lo que va hasta agosto. Así que... ¿Qué tan diferente va a ser el armado de la campaña de ustedes con respecto a las PASO para octubre? Ninguna, hijo. Creo que tengo 16 años, ustedes me conocen, ando todo el día, están las obras, trabajamos. Es un gobierno austero, es un gobierno humilde, que se moviliza, que hace obras, que en este momento tenés asfalto, tenés repavimentación, tenés una nueva iluminación en todas las avenidas. Ahora estamos haciendo por cuadrícula. Hoy a la tarde voy, porque a recorrer todo lo que es Alceda, va a ir también iluminarias, ¿viste? Estamos haciendo escuelas, estamos ampliando la guardia. La gente decidirá, tiene todo su derecho, democráticamente a votar, ¿viste? A seguir con un viejo, pero con experiencia, o buscar un joven que decida.